Ahora es el entrenamiento Acá en el Fake Cat Steady de los Bengals Un poco de nostalgia Esto es lo que hoy es el entrenamiento Y miren como está De lleno todo Está súper lleno Hay un montón de gente Vamos a ver si grabamos un poco más Porque viernes el partido Tiene mucho calor Esto es el segundo Tiene banget Nada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ok llegó el día del juego verdad y estamos acá son las cuatro y media de la tarde el juego comienza a las seis y media el show del antes del juego dejamos el carro por allá porque estamos algo lejos porque 40 50 dólares están cobrando demasiado y aquí pagamos 15 de que caminar un par de cuadras no más pero estamos caminando acá en el downtown de cincinnati porque vamos a ver si comemos aquí hay más parqueo uy qué grande este hotel cómo se llamará se llama netherland plazas está el us bank de américa y hay un gran día acá hay mucha gente fanaticada de los bengos es el primer juego de la temporada señores tengo una placita a ver si vemos algo de comer aquí sí pues menos está bien bonito va a haber algo que por qué hasta han puesto sonido estéreo y esta fuente acá está en bonito el sector panca y arriba no 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 es bonito ya tiene hambre no vamos a comer chipotle no es no comiendo chipotle ok acabamos de comer ahí en el chipotle y vamos a ver si caminamos para el estadio está llegando la hora de que comience el partido el parqueo dice que ya está lleno, debe ser de ese hotel que está ahí aquí bonita la ciudad pero hay mucho homeless, indigentes por todos lados ahí me estaban enojados porque lo estaba grabando todo un lado, lastimosamente nos acaba esto mucha gente consumida en las drogas vamos a caminar ya para abajo a ver que se mira de bueno hasta que lleguemos al estadio, hay mucha fanaticidad de los Bengals caminando por todos lados así que vamos a ver que vemos por aquí sí, andar caminando por aquí es otra cosa una ciudad grande pero es bonita y allá es un montón de gente allá caminando para el estadio pura fanaticada y aquí ya llegamos cerca del estadio bares parqueo, hoteles y todo porque allá está el estadio el Baker Stadium, señores vamos a... ahí está parqueo de 50 dólares con los souvenirs y todo lo que venden por aquí caro y yo, ¿eh? la play son son sonate vamos a ser son sonari dicen ellos son sonate son sonate son sonate son sonate caminando allá con toda la gente aquí polis hasta luego es el tráfico que se ha hecho locura acá ahorita por este partido que va a haber muchas veces y llegamos señores aquí al Baker Stadium de los Bengals de Cincinnati está allá y vamos a ver si entramos porque ya se está haciendo la hora aquí está el prejuego el la feria dijera yo este carro me compré para que digan que somos fanáticos grandes y aquí están regalando cositas y todo lo gratis es bueno va Justin Cincinnati señores 2023 te extraño mamá forever le dale un dólar para hacer con danza por aquí en todos lados señores hay vagabundos pidiendo drogadictos borrachitos verdad que le diste un dólar ahora el de 100 y Cincinnati oh Hacho listo para el partido porque ahí viene el gentillo señores y aquí vamos a ver vamos a ver en la NFL desde Cincinnati Ohio en el Baker estadio que está ya lejos los Green Bay Packers contra los Bagels es la 15-minute version de esta canción hay una fiesta que pasa señora hay una fiesta aquí señores afuera del estadio porque es la primera juego en el verano Agosto y aquí estamos allá se quedó Justin vamos a ver lo que aquí dicen en este anuncio porque está bien bonito el paisaje y dice Sing City la Queen City and Saint-Lenari Ohio Justin ahí ya ahorita vamos a entrar acá allá está lo de seguridad vamos a entrar entramos señores la seguridad nos dejaron entrar la cámara estaba preocupado porque pensé que no llegamos estamos dentro del estadio esas son las filas de seguridad y los tickets te chequean como que fueras para el aeropuerto ¿verdad? llegamos llegamos entramos y vamos a buscar nuestras sesiones llegamos Bayose sección 119 en la línea 26 y los 212 y 13 sí estos dos son todos y tenemos una buena vista del estadio a esperar ahora el show antes del partido y el partido este es que 200 ahí que me costó un montón de jugadores de acción de acción y ahí también señores lo ven y cala casi se atrapara el partido de acción de acción de acción de acción ¡Vamos! Señoras y señores, salen a la tancha. El equipo llegó el Super Bowl de 2012. ¡Vale, qué onda, señores! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, coach Zach Taylor! ¡Suscríbete al canal! 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 El primer tiempo está a punto de acabarse Dos puntos, los vengo Vamos a hacer pipí al baño Porque no aguantamos Y a ver si nos vamos Ando de tomar Paramos para comprar algo Pues me explica el calor así Que se, yo llevo ahí su limonada Con su vaso Miren el speed ese Y no se acaba todavía el segundo tiempo Faltan 30 segundos creo Y donde estábamos nosotros Felicito Ahí Pues si se acaba el primer tiempo señores Que es la segunda cuora Vamos perdiendo Oh el montón Vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias a la renta se comienza a ir, porque ya no creo que no tengo la vida Otro touchdown bailando agora ¡Gracias a la renta! ¡Gracias a la renta! Vamos perdiendo, ya se va a acabar el partido Todo es triste, toda la gente se va, se está yendo Está quedando vacío el estadio ¡Gracias a la renta! ¡Gracias a la renta! Señores, se acabó el partido Perdieron los vengos, nos vamos a encarar ellos Porque se acaba todo Tristes, ahí vamos a ver si vemos nuestro equipo pasar Por ahí ¡Gracias a la renta! 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 ¡Go Bengals! ¡Go Bengals! ¡Go Bengals! ¡Go Bengals! ¡Go Bengals! ¡Go Bengals! Ok señores hoy si nos vamos ya para la casa y gracias porque venimos a ver a los Bengals, perdieron su primer partido de pretemporada y yo buscando a ver si no se le ha quedado nada agio pero no, pura comida basura Justin, que tiene que decir, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Happy Birthday! ¡Y Happy Birthday! ¡Mamita! ¡Te amo! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Adiós! salimos gentillo la noche ciudad Justin triste el estadio son las 10 de la noche 10 y 20 y todavía la gente comprando y vendiendo cosas ya está, ya estuvo ahora tenemos que caminar a buscar el carro porque ni me acuerdo donde lo dejé por andar de tacaña por no pagar un parqueo caro aquí cerca ¡Eh! nos habíamos parqueado aquí antes pero ¿cuánto valía? 50 dólares que harían por este parqueo y dijimos nosotros y nos fuimos para el que está allá por 15 dólares aquí nos venimos señores a este parqueo de 15 dólares pero esperando que el carro siga allí porque está medio chafita medio peligroso en medio del guero guero allá está el carrito ya lo miro por lo menos tiene las llantas todavía y Justin ya gracias por el video y nos vamos para Columbus hasta la próxima bye